Vamos a encuestas Panorama. Manu, ¿cuál crees que es el mayor reto que tiene o tendría nuestro nuevo alcalde Enrique Peñalosa? May, yo creo que los temas de movilidad y de seguridad son muy importantes en este momento en Bogotá. No podría poner ni siquiera uno sobre el otro, creo que los dos son importantísimos. Ok, ¿y usted cuál cree? Pues no sé, creo que mejorarlo en el metro, hacerlo realidad, ya que muchos colombianos lo queremos, de que haga obras y no dañe los humedales. Bueno, el mayor reto que tiene el nuevo alcalde de Bogotá es mejorar la educación en Bogotá para que todo el mundo tenga el derecho a estudiar. ¿Cuál crees que es el mayor reto que tiene el nuevo alcalde o que tendría el nuevo alcalde de Bogotá? Mejora Transmilenio. Tiene tres grandes retos a mi modo de ver, el primero la educación, cobertura para toda la población, el segundo la movilidad y el tercero la seguridad. Recuperar el espacio público en Bogotá. La movilidad. Mejorarla, sin duda alguna. Sí, señora. Principalmente la inseguridad. Bueno, yo considero que la seguridad es como lo más importante, lo primordial en este momento, es en lo que debería enfocarse ahora. ¡Claro! ¡Claro!